mirá que pesa el rey uuuu mirá que hermoso boludo uuuu este para acá mirá y ahora y ahora mirá 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 no da la medida eso devolví a ver a ver no da mirá doble mirá ah bueno ya listo me voy a la mierda decime a donde tengo que parar la puta que rompa que tal mis queridos amigos es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de youtube hoy viernes 2 de agosto del 2024 vieron como siempre que adelanto que pesca y ese fue el primer tiro que hice con dos cañas un aparejo de tres anzuelos encarnando con mojarras de buena pesca carnada la verdad que fue mi primera pesca en laguna de los padres vieron el tamaño de pejerrey realmente pejerreyes que iban entre 300 y 700 gramos saque que ya van a ver en el transcurso de este video video de colección la verdad que no tiene desperdicio me acuerdo que fui con fabián mateo no sé si un mes de julio mucho frío hacía como 4 o 5 grados cuando salimos bueno pero fue una jornada de pesca de pejerrey yo no le tenía mucha fe a esa laguna laguna de los padres bueno ya le he compartido varios videos de pesca en ese lugar acá es la laguna de mar del plata que está a unos 15 kilómetros por ruta nacional 226 pero bueno este video de colección no tiene desperdicio porque los pedazos de pejerrey que agarramos fue algo increíble con un equipo también con una caña de flycash de 2 metros y medio un micro reel que la verdad que me hicieron disfrutar arriba del kayak del kayak rojo que siempre lo uso para aguas interiores que realmente me dio una sorpresa de esa laguna que no pensaba para nada sacar tremendos pejerreyes así que gente sin más los dejo a continuación con el video y espero que les guste o no no me las puedo aclarar o no no me las puedo aclarar pero o no no pido capaz que hicieron lo mio muy corte hago unas fotos de acá ¡¿Ves el santo que pego?! ¿e? Tiro la bolita a la mierda Tiro todo O al carajo Está llenado Mira que lindo pejerra No 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 ¿Otro más? No, volaste a mí ¿Qué es lo que hace? No hay nada, ni gamba rusa, nada Ahí está el cosito El cosito del pejerrecito Hermoso lomo negro Mira lo que está Pero ni si es que eche en esta, no puede ser Este está bueno ¿Cuánto? ¿Seis? Sí, ya está listo Bueno listo, ya está la media docena Mirá boludo ¿Dónde es este pejerrecito? Miren lo que es este pejerrecito Ahí está ¿Está? 40 cámaras 15 videos ¿Viene? Miren lo que es este Miren lo que es este Este es el pejerrecito Pogando Miren lo que es el pejerrecito ¿Dónde está? No hay un pejerrecito Está lindo pejerrecito Estar lindo pejerrecito Estar lindo pejerrecito Hermoso pejerrecito Muy lindo Ahí lo pongo ahora a flor de agua Me aparece como una imagen de una bicicletita boludo No, es la cámara esa Vamos mate Con el monstruo Hay mate Un lindo pejerrey Miren la acción de la caña Hermoso Muy linda pieza El hermano del tuyo me parece Mirá que linda pieza O viene el doblete Mirá Muy lindo Sí, sí Muy lindo Vamos todavía Debutando Vamos Este es el noveno El noveno que miro que saca a Miguel Muy lindo Mirá que lindo bicho Lindo animal Bueno Vamos, ahora sí Ahora sí Mirá lo que es este pejerrey Mirá Ven ahí, ¿no? Mirá Ahora, espere Mirá Júúúúúúú pocz Lindo de la caja ¡No! ¿Este es más chiquito? ¿Qué? Un sle 1 Listo, mira, se salió solo de acá. Cortar. 10, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, 10 no era. Tenía 7 hasta el año. ¡10! ¿Cómo fue? ¡Qué bárbaro! Bueno, ahora vamos a ver. Ahora, ya me cambié. Ahora sí. No, pero este es un pejerraizazo, boludo. No, este es el padre de los... Me hubiera venido con la colon y... ...se trae con sorete y pejerra. No, este... ¿Este es el que voy a hacer? No, le voy a sacar la foto y me ayudaría a hacer. ¡Ja, ja, ja! No, no sé tampoco, pero qué lindo. un bonito filé que sale como la chota acá y como la mía, mira que pesquista, gracias mate por invitarme oh mira que lindo mira ju 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 vamos mate ahí una bestia arriba eh no, abajo en el medio lindo y te digo, si no lo desengancho ya se sale dale es más lo voy a traer con sumo cuidado de la puntita esta, mira levantalo, bien eh muy bueno flavor flor de agua yoo jo 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 Jackie la hingera no se lo corre y bla es inmensa si, estoy, estoy, estoy bueno, estoy hablando en canias y para aquel lado Este es el... ¿Eres el drone? Sí Sí, ¿no? Quizás se lo habéis visto ¿Por qué no voy a recantar? Que no se cante o si lo vuelve a ver ¿No es el tipo? ¿Qué es como el bolso? ¡Para un casino! ¡Para un casino! ¡Para un casino! Bestia, ¿no? Lindo, ¿eh? Sí ¡Vamos! Está clavado, está bien tragado Bien, ¿eh? Hermoso Muy bueno Y acá tenemos Un oj ¿Vamos? ¿Qué es esto? Es pesado o no? Si, es grande No es de los más grandes Bien, suma Y está a punto de caerse Lindo Lindo Entraba mucho frío Muy linda se ve la camionetita Está linda la blanquita Es un manejido blanquito Es un manejido blanquita Para que camine la posa No, no saco un marido Levelmost 우�우�우�우�우�う Bueno amigos. What debut Por parte mía en la Laguna de los Padres Una pesca espectacular Todos pejerrelles robustos grandes yo calculo entre 300, 400, algunos de 500 gramos, yo claveo, lo han visto ahí en las imágenes, un ejemplar, que después lo voy a pesar en casa, pero debe estar en 700, 800 gramos, pejerrey muy muy vigoroso, grueso, se ve que están bien alimentados, hace un frío que no podemos ni hablar, acá con mate, no sé si está temblando la máquina, pero debe estar haciendo 6 grados, son las 3 y media de la tarde, 4 de la tarde, está encapotado, todo el día estuvo así, pero la verdad que disfrutamos de una jornada de pesca, nos llevamos una cuota de pejerreyes excelente, yo no le tenía tanta fe a esta laguna, la tenía muy cerquita, acá en Mar de Plata, a 12 kilómetros y medio, tengo 52 años, la primera vez en mi vida que vengo a pejar acá, y la verdad que estoy asombrado. Bueno, espero que les hayan gustado las imágenes de esta hermosa pesca, y nos veremos en el próximo videíto. Bueno amigos, ¿qué les pareció este video de colección de los viernes de pesca laguna de los padres? Como les dije al principio, la primera vez que había ido a esa laguna, Fabián Mateo ya había hecho un par de pescas, y bueno, me acuerdo que dice, bueno, vamos a probar, que están saliendo unos pejerreyes grandes, y la verdad que me llamó la atención, bueno, esos pejerreyes hoy en día no están saliendo, por lo general son pejerreyes más chicos, en esa oportunidad saqué uno de 42 centímetros, pejerreye hermoso, y después todos, capturas alrededor de los 30, 35 centímetros, realmente unos pejerreyes espectaculares, encarnando ahí con mojarra, un aparejo, me acuerdo que tenía una bollita, un aparejo de un metro ochenta, la bollita trabajaba al fondo, solamente la tenía para mantener la línea elevada, y bueno, disfrutamos de una jornada fría, pero espectacular, video del recuerdo, espero que les haya gustado, les hayan gustado las imágenes, las capturas, y nos vemos en el próximo videíto. ¡Gracias!